Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con la aventura Pokémon. Les voy a enseñar... Fuera de cámara solo hice lo que les había dicho, que era básicamente despejar el área de los entrenadores que nos saltamos por acá. Y pues eso sería todo. Compré algunas cosas en la tienda para que no sea tan tardado todo este capítulo. Tengo las pociones, esto para que no se acerquen los Pokémones, lo de traer a la vida, el antídoto, antiquemar, antihielo, parálisis, cura total, los éteres y esto de aquí abajo pues más o menos ya no lo ocupo. También les había dicho que quería subir a todos los Pokémones más o menos a nivel 45. Entonces ahorita estuve jugando solo con Snorlax, que era el más bajo, y pues ya he cogido nivel 39. El siguiente sería Graveler que está en 40, Flaren 42, Pidigioto ya está en 45, Blastoise. En la mochila encontré que tenía dos caramelos de esos para subir de nivel, se los di, y ya es nivel 48. Y a Zapdos el único cambio que le hice fue, volví a la central eléctrica y a coger una de las Pokébolas que nos habíamos saltado. Y en una había un ataque de tipo eléctrico, se acuerdan que antes tenía la parálisis, entonces ahora le di este, tiene poca precisión, bueno 70, pero hace bastante daño. Daño, perdón, no dueño. Y pues eso sería todo. Aquí el chico, la chica que estaba ahí en el agua, el último, me dijo que había una cueva debajo de esta isla. Así que sí, seguramente sea como les dije en el capítulo pasado, entraremos por aquí y saldremos por la otra parte. Así que, pues vamos a ver, en Islas Espuma. Veré si van saliendo Pokémones salvajes. El primero pues seguramente lo veremos para iniciar bien. Uy, un Psyduck, mira. Lo veremos este para iniciar bien el capítulo, pero ya después de este usaré los sprays para que no se nos acerque nadie. Mira, ni siquiera aguanto un golpe crítico, pero bueno, voy a utilizarlos y así podremos ya investigar con más calma todo esto, como previo ese, así que espero sea suficiente. A ver, estoy viendo que hay piedras esas de las cafés, de las que podremos empujar. Ok, aquí encontramos antihielo. Supongo que, bueno, Psyduck es tipo psíquico, entonces no estoy tan seguro. Uy, me caí. A ver, si subo por aquí llego acá, ok. Supongo yo que tendré que empujar estas piedras hacia los agujeros, así que nos dice que es una piedra enorme, pero que algún Pokémon lo podría empujar. Y Snorlax es el que tiene esa habilidad, así que voy a empujar las piedras. De hecho voy a trotar, no sé por qué andaba caminando. A ver, esto por aquí. E iremos seguramente... Ah, mira, de hecho aquí hay otro lugar, no sé cómo llegar hasta ahí. Vamos a probar con la escalera del fondo, la que vimos primero, por donde caímos. Ok, he dejado de hacer efecto, vamos a... Uy, perdón. Vamos a utilizar la mochila y nos colocamos otro. Y vamos a ver... Creo que no había forma de bajar a la otra parte, ¿eh? No, ok. Entonces vamos a caer y lanzaremos las piedras. Ok, aquí tenemos que seguir activando la habilidad. Usamos fuerza, ok. Y cae la piedra. Ok, entonces ahora tenemos que ir al otro lugar. Podríamos caer nosotros también por el agujero, pero pues no es lo ideal, supongo yo. Vamos a bajar por aquí. Y a ver, vamos a ver... Aquí hay una pokebola. Ok. Aquí abajo ya no podemos acceder. Aquí sí que podemos, así que vamos a empujar esta piedra. Podría moverlo, usamos fuerza, sí. Y vi que había dos escaleras para bajar ahora. La que está a la derecha, no podemos llegar. Está esta. Y había una antes. Voy a bajar por esta. Y así eso, luego subo y cojo la otra. A ver, aquí veo una pokebola. Ok, esto dejó de ser efecto. Me voy a colocar el otro. Usamos, ok. Pokebola. Una perla grande. Eso creo que es lo que se vende en la tienda. A ver, por aquí solo podemos subir. Ah, ok, aquí llegamos a esta pokebola. Piedra agua, ok. Estamos encontrando muchas de esas piedras, eh. Eh, aquí podría seguir bajando. Así que vamos a bajar. Ok, aquí veo muchas piedras. Eh, a ver, por aquí está esa escalera para seguir bajando. Y hay agua. Ok, pero no se puede hacer surf. Supongo que tendremos que ir tirando piedra, de piedra en piedra. Hasta que el agua deje de estar turbia, por así decirlo. Eh, a ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a mover esta por aquí. Usamos fuerza. Y a ver, aquí puedo mover esta dos veces, ok. Esta la bajo. La empujo. Eh, antes debería de empujar esta para el lado de allá. Ok, sí. Y ahora podría ya empujar esta. Una, dos. Y llega aquí, ok. Eh, supongo también que será malo caernos directamente por los agujeros. Así que, pues, por ahora vamos a tratar de evitarlos. Eh, usamos esto, ok. Ok, y vamos a seguir bajando por el único camino que tenemos disponible ahora. Ok, mira, esta agua ya no está turbia. Bueno, turbia, ya no es turbulenta. Así que por ahí, en teoría, y por acá, ya podríamos hacerlo. Peligro, ok. Pero el agua tiene buena pinta. Ya podemos hacer surf, ok. Eh, cambia la música, no sé por qué. Ok, bueno, podemos hacer surf, pero aquí no puedo avanzar. Y, pues, en teoría no puedo hacer nada más aquí abajo. Vi una pokebola, así que voy a tratar de ir a cogerla. Ok. Una ultra bola, ok, perfecto. Eh, ah, mira, ahí se colocaron las piedras. Y dice que pueden cambiar el flujo del agua, ok, ok. Eh, entonces, a ver, creo que aquí, por la parte superior, había... Había una isla, una zona donde podríamos caminar. A ver. ¡Uy! Un articuno. Este es articuno. Eh... Oye, no me esperaba encontrarlo ahora. No sé si vengo ni siquiera preparado para capturarlo. Tenemos... Ok, tenemos varias ultra balls. Una pokebola aquí muerta de lasco. Eh... Uy, no sé qué debería... ¿Qué pokémones tenemos? Es tipo hielo. Y tipo hielo creo que... Le afecta el fuego. No sé si algo más, la verdad. Voy a cambiar a Flareon. Para que sea el pokémon con el que ataquemos de primeras. Y vamos a ver. Artic. Ok, a ver. Estaría bien capturarlo, pero la verdad es que tampoco me hace ya tanta ilusión. Eh, vamos a usar el girofuego. Usa telepata. Apuntó a Flareon, ok. Usamos girofuego. Y vamos a ver cuánto le quitamos. Un golpe crítico. Y es muy eficaz. Y no le quitamos casi nada, eh. Quedó en el torbellino. Hay que tener cuidado con eso. Eh, voy a usar... Eh... Mordisco. Usa neblina. Supongo que eso es para aumentar su evasión. Ok, a ver. Flareon usa un mordisco. Sigue atrapado en el giro de fuego. No me acuerdo cuántas veces era el giro de fuego. A ver, de hecho, vamos a verlo para calcular mejor todo. Eh, datos... En el giro de fuego que atrapa de dos a cinco veces. Ok, en teoría van dos ya. Eh, vamos a usar mordiscos, yo creo. Para ir bajando de poco en poco. Parece que tampoco tiene ataques, eh. Ya usó tres de sus cuatro habilidades. Y... Y de momento no nos ha hecho daño ni nada. A ver. Creo que ya pasaron tres tornados de fuego. Así que... Como muchos deberían quedar otros dos. Se libró, ok. Ya no está con el fuego. Perfecto. Eh, uso neblina pero falló, vale. Usamos mordisco. Otro mordisco. Yo creo que a mordiscos podemos bajarlo. Y luego probar con Snorlax a... A dormirlo. La neblina se agotó. Ni siquiera hizo nada. Ah, ok, ok. La neblina lo afecta a él. No nosotros, vale. Eh, a ver, mordisco. Artículo se debilitó. Pues nada, qué lástima. La verdad, a ver, no me duele tanto. Pero me hubiera gustado traparlo. Con símbolos de experiencia. Al menos Flareon sube de nivel. Qué pena, eh. Pues ya... Ni modo. Ni hablar. Eh, hacemos surf. Y nos vamos. No sé qué... Por aquí bajamos, ¿no? Voy a usar más de eso. Y... Si por aquí bajamos, ¿había otra escalera por acá o no? ¿O por dónde había otra escalera? Ah, ok, por aquí. Aquí puedo subir, puedo subir. Ok, esto es para empujar. Usamos fuerza, sí. Eh, aquí ya no puedo hacer nada más. Yo creo que esta debe de ser la salida, eh. Ese cuadrado pequeño. Ok, mira, ya está. Ah, no. Por aquí debe de ser la salida. A ver. Aquí tengo que bajar. Y luego tengo que volver a subir. Eh... A ver, vamos a ver. Por aquí... Llegamos, ¿no? Por esa escalera. Ya tiramos esas piedras por acá. Pero esto sigue siendo turbulento. Así que no podemos... No podemos usar el surf ahí. Tenemos que subir. Sí, tenemos que subir y tirar alguna otra piedra del lado derecho. Eh, voy a utilizar esto. Ya nos quedan nada más cinco. Así que hay que aprovecharlos para salir deprisa de este lugar. Hay que subir y luego bajar por la derecha. A ver. Aquí podemos subir. Ok. Y ahí podemos bajar. Tenemos que... Que probar. A ver, por aquí. Porque creo que la que estaba a la izquierda es por donde llegamos. Ok. No, aquí no había nada más. Y ahora subimos y sí que sería el primer piso. Y a ver si... Si me lanzo por aquí. Ok, caemos. Puedo empujar esto. Usamos fuerza así. Desplazamos esto a un lado, al otro. Cae. Ah, ok. Sí que podríamos... Eh... Seguir... O sea, vaya a bajar de una forma normal. Voy a tirarme porque ya... A ver, creo que en verdad no pasa nada si nos tiramos. Así que... Uy. Vale, 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 vale. A ver. Llegamos aquí, pero aquí no veo nada. El agua tiene buena pinta. Y a ver, vamos a subir por aquí. Aquí debería de ser la salida, entiendo yo. Estamos en el cuadrado pequeño. Ok. Y si mis cálculos mentales no fallaron, esta debería ser la salida. Ok, perfecto. Sí. Pues bueno, a ver. Perdimos Articuno. Pudo haber sido peor. Bueno, peor no. Pudo haber sido mejor. Lo pudimos haber capturado, pero... Eh... Pues ya, ni modo. Eh... La vida sigue. Y... Supongo que este camino ya nos lleva a la mansión Pokémon. Eh... Voy a hablar con esta chica. Si peleamos, pues lo saltaré. Ok. Sí que peleamos. Ok. Terminamos la pelea. Y pues vamos para... Para la mansión Pokémon. Uy, cuidado que aquí me choco. Eh... Ok, vale. No está lejos. Esto supongo que serán más peleas, así que... Eh... Las evitaré y ya las... Las hago yo fuera de cámaras. Eh... No, te creo que me vio desde ahí. Bueno, ni modo. Vamos a ver esta pelea. Ya que... Pues no... Creo que no hemos visto pelea aparte del Articuno. Y con Snorlax no debería ser tan tardado. Sirve que tal vez subamos ya a nivel 40. Y... Pues estaría bien. Ok, usa lo de protección otra vez. Eh... Vaya... Vaya, vaya. A ver, espero que no esté así todo el tiempo como les conté que había pasado con el... Con el Squirtle que vi. Ok, vale, ya. Ahora sí, con un solo ataque lo debilitamos por completo. Y seguramente sí que suba a nivel 40 nuestro Snorlax. Ya estaríamos cerca de tener todos mínimo al 45, como les había dicho que era... Que era el objetivo que teníamos. Este ataque se ve muy bien, pero ya me lo habían hecho antes, así que ya sé que no... No causa prácticamente nada. Uy, pero tiene vida, eh. Cuando me enfrenté al otro de... Al otro Atloyster, ya de un golpe lo había bajado. Pero bueno. Eh... Vamos a ver. Tres necesita... Ok, espero que en la mansión Pokémon haya un Centro Pokémon. Porque Snorlax se está quedando ya sin puntos de poder para su único ataque. Ok, eso le sube la defensa, pero no importa. Si somos fuerza, ya terminamos con él. Y subiríamos a nivel 40 con Snorlax. Ok, muy bien de experiencia. Sube a nivel 40, perfecto. Ok, tiene otro todavía. El último, pero este parece que es el pequeño. Sí, ok. Este con un golpe debería ser suficiente. Perfecto. Entonces terminó ya esto y... Deprisa estoy apretando muy fuertemente el botón para salir de aquí. No te lo creo. Bueno, esto lo salto. Vale, solo tenía un Pokémon, este pobre hombre. Así que no nos afecta. A ver, no quiero que se gire justo cuando pase, ¿vale? Ok, llegamos. Isla Canela. Y aquí debería estar la mansión Pokémon. Laboratorio Pokémon. Ok, nos habían pedido, si se acuerdan. El señor del ámbar que trajéramos aquí su ámbar. Y este gimnasio, Canela de Blaine, maestro de los acertijos. No sé qué tipo de Pokémon usará, entonces. Isla Canela, Feroz, Ciudad del Ardiente de Zeo. Yo creo que eso de ahí es la mansión Pokémon. Y, si no me equivoco, este tramo del 21 debería llevarnos a Pueblo Paleta. Ok, pues nada. Bueno, voy deprisa a curar los Pokémones y ahora vuelvo. Ok, ya salí y ahí dentro una señora me dijo que el gimnasio no está abierto. Porque, vaya, dijo que estaba bloqueado como con cal y no sé qué más. Pero que no hay llave. Seguramente si entro no voy a poder. Ok, la puerta no está abierta. Y la señora me dijo que la llave seguramente esté, dijo, en la mansión quemada esa. Supongo que será esto, la mansión Pokémon. Y dijo que un amigo del líder vive en esa mansión, supuestamente. Vamos a ver qué nos dice esta mujer. Dice, Blaine, el líder del gimnasio Canela. Es un hombre que lleva años viviendo aquí. Antes de que construyeran el laboratorio, ya vivía aquí. Ok. Y este señor nos dice, los científicos experimentan en el edificio quemado. Es el mismo edificio al que llaman mansión Pokémon. Ok. Pues primero vamos a entrar aquí. Y se supone que tendríamos que darle el ámbar a este señor. Aquí estudiamos a los Pokémon. La gente suele traernos Pokémon para analizarlos. Pero no le puedo... Ah, seguramente no será él. Ok, vamos a ver qué dice aquí. Laboratorio Pokémon. Sala. A ver. Hola, ¿quieres cambiar Raichu por Electrode? Ok, podría cambiarlo, pero no lo traigo ahora mismo. Hola, ¿tienes un Venonant? ¿Quieres cambiarlo? No, no tengo un Venonant. Creo que no. Y este señor, a ver qué dice. Encontré este fósil en el Monte Moon. Creo que es un Pokémon prehistórico y extraño. Ok. Nosotros también encontramos un fósil en el Monte Moon. Tal vez aquí lo puedan traer a la vida. A ver, vamos a ver qué dice este señor de aquí. Uy, cuidado. A ver, a ver, no escape. Dice, tac, tac, tac. Voy a enseñarte un movimiento estupendo. Enseñaselo a un Pokémon. Verás que guay es. Se llama Metrónomo. No me digas que no suena bien. A ver qué clase de movimiento es. Puede Snorlax y puede Graveler. Vamos a ver con Graveler. Y vamos a ver qué hace el Metrónomo. Es de tipo normal. Tiene 10 puntos de poder. Usa al azar un ataque Pokémon. Ok, no, no lo quiero. Salimos. No queremos aprender esto. No dejar de aprender. Sí, vale. A ver, esto se ve sospechoso. Dice, un bote de ámbar. Ok. Este señor dice, Eevee puede evolucionar y convertirse en tres tipos de Pokémon. Ya lo sabíamos. Qué combinación de números más extraña. Ok. Hay un email. Dice, los tres legendarios pájaros Pokémon son Articuno, Zapdos y Moltres. Que, bueno, ya nos enfrentamos a dos. Conseguimos a Zapdos, Articuno una lástima. Y nos quedaría Moltres, que es el de fuego. Ese no sabemos dónde está. Dice, desconocemos sus guaridas. Pensamos explorar la cueva que hay cerca de la celeste. No sé qué cueva es esa. Seguramente hay este Moltres. Bueno, ya lo veremos después. Y esto es el PC. Ok. Vamos a seguir investigando aquí. No sé a quién le tengo que dar el ámbar. Supongo que estará en esta habitación porque es el último lugar. A ver qué dice este señor. Busco un Ponyta. ¿Quieres cambiarlo por Sil? No tengo un Ponyta. Y este ya sí que sí es el último señor. Así que espero que le pueda dar el ámbar. Hola. Soy un científico muy importante. Mucho. Sí, sí. Y me dedico a estudiar fósiles de Pokémon. ¿Tienes algún fósil para mí? Ok, sí. Tenemos dos, de hecho. El fósil de Elix y el ámbar. Vamos a darle primero el ámbar, que era la misión. Y dice, oh, es un ámbar viejo. Es un fósil de Aerodáctil. Un Pokémon ya extinto. Mi máquina hará que este Pokémon vuelva a la vida. Ok, sí. Date prisa y dame eso. Le dimos el ámbar. Tardaré un poco. Date un paseo. Ok, entonces. Hasta no dar un paseo. No sé cuántos pasos tendremos que dar. No podremos volver. Y no podremos darle nuestro fósil, el que conseguimos en el Monte Moon. Así que, pues habrá que investigar la parte de la mansión y todo antes de volver con este señor. Bueno, yo creo que lo dejaríamos por aquí, por hoy al menos, y en el siguiente video entraremos a la mansión Pokémon. Vamos a echar un vistazo, pero así deprisa. Ok, parece que está un poco, un poco mal. Ok, a ver, dos pasos, tres pasos y nos vamos. Vale, pues nada, esto sería todo. Y en el siguiente video entraremos a la mansión Pokémon, conseguiremos el Aerodáctil y además trataremos de conseguir el nuestro fósil. Creo que era un Helix o algo así se llamaba. Pero nada, esto fue todo por hoy y nos vemos en el siguiente, como siempre. Hasta luego.